La gente dice que de barro soy, de músculo sangre y de hueso soy Por eso el día que a la mina entré, 16 toneladas de carbón saqué Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de raya me descuento San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi Ana María se la debo al patrón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de raya me descuento San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi Ana María se la debo al patrón Así con suerte soy hombre de acción, con las mujeres soy castigador Para los golpes soy un fiero león, pero más fiero pa' sacar carbón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de raya me descuento San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi Ana María se la debo al patrón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de raya me descuento San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi Ana María se la debo al patrón Nací con suerte soy hombre de acción, con las mujeres soy castigador Solo una pieza a mi me desplomó, me mandó al empeño y a sacar carbón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de raya me descuento San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi Ana María se la debo al patrón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de mi raya me descuento San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi Ana María se la debo al patrón No, miren feo, si me ven venir, los que me vieron quisieron morir Con este cuento los mandé al panteón, por ver tan feo al que sacó carbón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de raya me descuento San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi Ana María se la debo al patrón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de mi raya me descuento San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi Ana María se la debo al patrón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda de raya me descuento